Que has dejado de amarme y no sientes besarme Yo lo comprendo, que de mi te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo, porque todo en la vida, aunque se que lastima Lo que empieza termina, y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien en marcharte, para que complicarte Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico, a mi corazón Cuando extrañen las noches, tu piel, tu voz Y latiendo pregunte, por qué razón, tú de mi te alejaste Pero como le explico, a mi corazón Mi vergüenza de verte, con otro amor Que te dio lo que ya, no te diera yo Que fallé, como amante Pero como le explico, a mi corazón Mi vergüenza de verte, con otro amor Que te dio lo que ya, no te diera yo Que fallé, como amante